¡Qué bien que te dejes caer! ¡Y justo a tiempo! Es mío, payaso. ¡Me diste tu palabra, recuerda! Tienes un minuto. Ese hombre no sabe lo que son los modales. ¡Ya ves! Es tradición en mi casa que cada uno abra un regalo en Nochebuena. ¿Qué tal... este? ¡Pero diga cómo bebe! ¿A cuánta gente acabas de matar? ¡A nadie! Creo. Ha sido una menudencia. Una obra que me tapaba las vistas. ¡Pero este! ¡Pero este! Llevo mucho esperando este momento. ¡Tu muerte me dará la paz! Y ahora, el momento que todos estaban esperando. Les presento... ¡La muerte de Batman! Veamos qué sabes hacer. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fúñete aquí! ¡Vas a sufrir! ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 Veamos lo rápido que es Parece que se acabó Fue un placer conocerte Bueno, no Ven Atento, Batman Prepárate Nos vamos entendiendo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rueba de agilidad! ¡Atención, pecinos! ¡Húyeme aquí! ¡Por aquí, Batman! ¡Ah! ¡Qué stupid! ¡Suscríbete! ¡No vencerás! ¡Defiéndete! ¡Se te ha acabado el tiempo! ¡Ríndate! ¡Repito, ríndate! ¡Súbete boca abajo o... ¿Esto es lo que yo llamo una fiesta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está calentando mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huyes fácilmente! ¿A dónde te crees que vas? Vuelves a por más, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¡Avance informativo! ¡Soy quien intenta matarte! Esos dos eran hombres muy malos. Han hecho cosas que no quieres saberlo. ¡Merecían la muerte! Igual que yo. ¡Alto! ¡Quieto, friki! Creo que habla contigo. ¡Abatidlo! ¡Ya! No me lo digas. Ha escapado. Llevadlo a Black Gate. ¿A dónde ha ido? ¿Eh? ¿Quién? ¡Es él! ¡Mi compañero! ¡Mi compañero! ¿Quién más saltaría de un edificio para salvarte el culo? ¿Sabe, agente? ¡Eso mismo me preguntaba yo! ¡No! 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 Policía. Siempre atacando a los indefensos. Déjame preguntarte. ¿Has tenido alguna vez un mal día? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Debería saberlo mejor que nadie. No hay nada tan cruel como los recuerdos. Los tiros que se clavan como dardos, colándose de pronto, aullando en las sinapsis. Ineludibles. Implacables. Insensibles. ¡Sin poder buscar consuelo en la locura! Y al fin encuentras a alguien que cambia tu vida. Y sientes que de algún modo ya no te conoces. Es curioso cómo un encuentro puede arrancarte fragmentos del pasado. De formar los recuerdos y la personalidad hasta poner en entredicho tu mera identidad. Y al percatarte de la necesidad de cuanto vives, la risa reverbera en las partes de tu propia vacía. Vale. Voy a necesitar más detalles. ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy... apetecible. Bien. Una más. Necesito que me responda en serio. Si no. ¿Quieres oír algo gracioso? Siempre lo he visto como algo malvado. Predeterminado. No por un poder divino, sino por la propia naturaleza humana. Pero hoy, todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva hacia un momento? ¿Es así como se siente? ¡Ahora sí! Me doy cuenta de que tras todas las batallas, los malos días, la brutalidad, estaba actuando la mano del destino. ¿Y lo ve de un modo diferente? Sin duda. Ahora lo entiendo. No hay encuentros visuales. Todo estaba previsto. Todo me ha llevado a quien me he conocido hoy. ¿Ha conocido a alguien especial? Sí. Y podría decirse que no ha cambiado todo. ¿Todo? ¿Todo? Sin duda. ¿Te das cuenta de la medida de los mundos divididos? De lo lamentable que es atravesar tanta penuria en Soledad. Es una lástima. ¿Verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¿Me entiendes? Aún en medio de una multitud, estás tan solo que puedes patear, romper, aullar desde lo hodido de los pulmones que a nadie le importa. Es como si no existiera. Sí. A veces me he sentido atrapado en un camino a ninguna parte, perdido en el vacío de la hora. Ahora siente que tiene alguien a su lado para compartir con usted su travesí. ¿Qué? ¿Cómo se siente ahora? Siento como si... alguien hubiera quitado el tapón de mi mundo y me fuera arrastrando por el desagüe... hacia otro totalmente nuevo. Seguro que no sabes de lo que te hablo. Tal vez... ¿Podría contarme algo más de lo que le hace sentir esta persona? Es como dar con alguien al que ves como tú igual. Y eso es algo... que nunca había sentido. ¿Me entiendes? No tienes miedo de dejarte ir y caer. ¡En caída libre! Sin usar para caídas. ¡Es tan repentino! Sí. Sí, lo sé. Eso, imaginaba. Si me lo permite, ¿quién es esta persona? Alguien... muy... muy especial. Pero todavía no conozco su nombre real. Eh... Me llamo Harleen. Harleen Quinzel. ¡Un nombre precioso! ¿Tus amigos no te llaman Harley? Oh... No tengo muchos amigos. Bien, Harley. Ya tienes uno. ¡Jajajaja! 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 Listo. No es necesario. ¿Amo Bruce? Tal vez sea algo anticlimático, pero esperaba que al fin quisiera celebrar la Nochebuena, ahora que el Joker está en prisión. Bain sigue suelto. Debo encontrar la señal, el rastreador que la posee. Hasta usted debe comer. Si no hubieras llamado a la policía, ya estaría bajo custodia. Yo también hice una promesa a sus padres. Ahora no, Alfredo. Un tiro colocado hasta arriba. Unos 180 kilos de músculo. Hicieron falta seis agentes para abatirlo. Vi el cuerpo en la morgue. Increíble. Parece que podría ser Bain o uno de sus hombres. Si me doy prisa, quizá podré explorar el cuerpo y el informe de la autopsia. Antes de que se vaya, hice pruebas en el compuesto que encontró en la fundición. Parece perfecto para su proyectil globular para contención no letal. ¿La granada adhesiva? En efecto, la resina está preparada. En su banco de trabajo. Claro, le recomiendo que la pruebe antes en el laboratorio. Pero sé que no me hará caso. Nunca lo hace. ¿Se la llevará sin probarla, entonces? Haré pruebas de campo, Alfredo. ¿Se la llevará sin probarla, entonces? No voy a serlo. ¡Suscríbete al canal! No lo hago. No voy a hacer. No estoy en cuenta. ¡Agríeme! ¿Se la llevará sin probarla? No hay otro. No... No se me muere. No voy a hacer. No voy a hacer nada. No, voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Sin embargo, he leba a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alfred, ¿qué es lo que ves cuando me miras? ¿Al niño al que le atabas los zapatos por la mañana? ¿Al adolescente al que llevaste a su primera cita? Mientras estás aquí por la noche, yo estoy ahí fuera. Soy lo único que interfiera entre los inocentes y los maturas. No, no tal vez lo soy. Cuando el asaltante o el ladrón vacilan, lo hacen por miedo. Eso es lo que soy. Por eso contrataron asesinos. Porque soy el motivo por el que los criminales se alegran de ver salir el sol. Por eso no, Alfred. No estoy superado. Esto no acabará esta noche. No acabará para mí. Gracias. 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 Gracias.